Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el cable de nuestro deliviador trasero. Para ello lo que vamos a usar va a ser una llave Allen de 5 o de 4 o TORS, depende de la marca, varía, y el cortacables, que nos va a servir para una vez instalado el cable, cortarlo y ponerla a terminar y ya está. Primero de todo cortamos la terminal y aflojamos el cable, sacamos y si está roto, para no dañar la funda, cortamos por donde está desplegado. Ahora ya podréis tirar la funda y lo empujáis. Ahora quitáis la tapa de vuestra manita. Para quitar el cable siempre dejáis el piñón más pequeño, ya que si lo tenéis tensado os va a quedar el cable enrollado y para sacarlo y ponerlo os va a costar mucho más. Ahora tiráis, quitáis el muelle. Y ya está. Ya tenéis el cable fuera. Ahora cogeis la punta del cable y ponéis... 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 Ponéis el cable fuera. Una vez puesto, cogéis el muelle y lo colocáis así. así de manera que actúe una vez lo tengáis ya puesto correctamente os fijáis que no salte en ningún sitio y ya podréis tapar la maneta un truquito cuando cambiáis el cable apretáis al tope el tensor del cable y lo dejáis a medio camino entre el máximo apretado y el mínimo apretado así cuando lo tengáis montado y apretado tendréis donde jugar un poco con la tensión del cable para no estar aflojando y apretando con el Allen tenemos el cable dentro de la funda no os olvidéis nunca de poner el tope de la funda y vais pasando el cable ahora pasamos el cable por dentro cambio pasamos y apretamos todo esto siempre con el piñón pequeño que es cuando el cambio está destensado ya que si lo tenemos en tensión nos va a variar mucho apretamos cortamos primero y antes de poner la terminal comprobamos que el cambio funcione bien que haya quedado bien la tensión del cable y ya podremos terminar por apretar bien y ponerlo terminado vale ahora ya podremos poner terminado el detalle de la abrida no es necesario lo que yo lo pongo porque así queda todo aquí recogido y no se puede enganchar con nada y así no se va a despelar y ahora ya lo tendremos terminado bueno ahora ya sabéis como reemplazar el cable de vuestro cambio trasero espero que os haya sido de ayuda un saludo que os haya sido que os haya sido que os haya sido que os haya sido